Luego de confirmarse tres casos de coronavirus en Guarnes, el municipio equipó una casa de aislamiento para realizar los análisis a los pacientes sospechosos. Entonces están estas salas ya habilitándose, ya está todo el material, solamente falta que terminen los acomodos que corresponden. Se capta al paciente, llega aquí a esta sala, se la tiene por hora y se la evalúa y se la deriva donde corresponda si es que fuera necesario o si no, en las salas de aislamiento donde tenemos nosotros, que son tres casas, que es la que estamos equipando actualmente. Además, realizan la desinfección en las zonas donde radicaban los pacientes positivos. Nos ha instruido de que entremos con mayor fuerza a lo que son las zonas satélites y a las zonas donde han dado estos casos positivos y estamos haciendo el tratamiento correspondiente, que es la desinfección tanto de las calles y como de los lugares de los domicilios, domicilios de las personas que han sido positivas.